hola que tal como se encuentran sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este canal de convocatorias en méxico es un placer saludarte nuevamente estar en la voz de este canal me llena de tanto gusto para compartirte noticias muy importantes cuando será depositado el pago triple de las becas para el bienestar benito juárez nivel básico 2023 así es amigos beneficiarios de estas becas obtendrán pagos triples pero antes de que adelantes este vídeo presta atención a detalle de lo que te voy a compartir para que te lleves una excelente información padres de familia y tutores de alumnos beneficiarios de las becas benito juárez nivel básico recientemente fue publicado de manera oficial el nuevo calendario de pagos para este 2023 donde se puede apreciar un pago triple de 5.250 pesos que estarán recibiendo sin embargo este no será entregado para todos los derechohabientes de la beca y en este audio vídeo quiero compartirte toda la información necesaria acerca de este pago triple y quiénes estarán recibiendo lo y por qué antes es necesario que sepas que de acuerdo a la ley en el artículo 134 de la constitución se establece que la entrega de programas sociales no puede llevarse a cabo durante procesos de elecciones esto por principios de imparcialidad y neutralidad es debido a esta ley y al proceso electoral que se estará llevando a cabo durante el mes de junio en los estados de coahuila y estado de méxico que únicamente los ciudadanos beneficiarios de estos estados serán quienes dispondrán del pago triple como se ha realizado con anterioridad durante elecciones pasadas los pagos de los programas sociales son adelantados para no ser entregados durante el proceso electoral ahora de acuerdo con el calendario de pagos los beneficiarios recibirán este pago triple durante el transcurso del mes de febrero y corresponderá a los bimestres de enero febrero marzo abril y mayo y junio pero cuando serán entregados los demás pagos del año para estos estados miren de acuerdo con el calendario de pago oficial los derechohabientes estarán recibiendo tres pagos a lo largo del año sin embargo debido a las elecciones que se llevarán a cabo en los estados de coahuila y estado de méxico estos únicamente estarán recibiendo dos pagos que cubren la cantidad de los 10 meses que dura el ciclo escolar hay que recordar que el pago de las becas sólo contempla los meses durante los que el estudiante acude a la escuela por lo que no se pagan periodos vacacionales de acuerdo con la información recientemente compartida por la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez los pagos de la beca para estos estados durante el 2023 quedarán de la siguiente manera primer pago 2023 bimestre enero febrero marzo abril y mayo junio se hará entrega de la cantidad de 5 mil 250 pesos ahora pasamos al segundo pago 2023 bimestre septiembre octubre y noviembre y diciembre este será entrega de la cantidad de 3 mil 500 pesos únicamente así que queridos amigos espero haber sido muy claro con esta noticia no olviden de echarle un vistazo a la descripción del vídeo porque ahí también dejaré la información necesaria para ustedes para que lean esta noticia bendiciones un fuerte abrazo y mucho éxito no se vayan a confundir se están llevando una buena información así que échenle una ley de la noticia o vuelvan a escuchar este vídeo cuídate mucho adiós el link de la noticia a presentaciones